Música Intentar pensar en rigor lo que sea América Latina implica producir un propio marco categorial que sea producido desde América Latina para poder pensar América Latina. Lo cual a su vez implica la conciencia explícita de que para pensar Amerindia o pensar Amerindia desde Amerindia implica también producir su propio marco categorial. Uno no puede directamente aproximarse al tema, digamos, o al asunto en cuestión sin haber preparado las categorías con las cuales eso podría ser posible. Este tipo de conciencia la obtuvimos trabajando el origen, el desarrollo y el modo como es que se ha constituido la racionalidad moderna u occidental para que acontezca no solamente el capitalismo sino también la modernidad europea u occidental. Ella produjo su propio sistema de categorías, su propio marco categorial, su propia forma de teorización y gracias a ella el capitalismo y la modernidad se hacen inteligibles, ¿no? Pero no solamente inteligibles en el sentido de cognosibles sino se hacen performativos en el sentido de factibles. Lo que descubrimos en primera instancia es que una vez que la modernidad consolidó, desarrolló su propio marco categorial, lo que se intentó hacer es intentar pensar América Latina con el marco categorial que había pensado la propia modernidad. En este caso, digamos, la ciencia moderna y la filosofía moderna. Una vez que nos damos cuenta, no solamente cómo la modernidad produce su propio marco categorial sino las consecuencias de intentar pensar lo nuestro con ese marco categorial, una vez que nos damos cuenta de las consecuencias de eso, entonces vemos la necesidad de producir un propio marco categorial desde América Latina. ¿Por qué sucede esto? Entonces, sistemáticamente, digamos, el problema empezamos a pensarlo desde el 92, pero con intuiciones en la década del 80, por decir. Pero hay alguna gente también que, por su parte, empezaron a formularlo de otro modo. Entonces, nosotros estratégicamente, digamos, agarramos estas otras formulaciones como para poder enunciarlas del mejor modo. Una de ellas, por ejemplo, es la siguiente. Un sociólogo francés que fue el maestro de varias generaciones de grandes cientistas sociales, digamos, de la década del 50, de la década del 60. En 2005, en la UNAM, dijo lo siguiente. Después de hacer una revisión de la crisis de la ciencia social en el siglo XX, nos dimos cuenta que la ciencia social en el siglo XX pensó el siglo XX con categorías del siglo XIX. Y lo estaba diciendo en pleno siglo XXI, en el 2005. ¿Qué quería decir esto? Esto quería decir de que estamos ingresando al siglo XXI, porque era el 2005, y seguimos pensando con categorías del siglo XX. Y lo decía en presencia de Enrique Cardoso, el expresidente brasileño. Estaba empezando a acontecer el fenómeno de los BRICS. Y la ciencia social contemporánea estaba intentando explicar el fenómeno de los BRICS. Cómo, digamos, un país como Brasil aparece en el contexto internacional, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de su afirmación, que fue lo siguiente. Él dijo, en el contenido de los conceptos y las categorías con las cuales la ciencia social pensó el siglo XX, nunca estuvo contenida la realidad latinoamericana. Esto es, en el contenido de los conceptos y las categorías, siempre estuvo presente la realidad europea y norteamericana. Pero nunca la realidad latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Los conceptos que son formalizaciones tienen un contenido. Y este contenido no cae del cielo. Es parte de la realidad práctica, material, empírica, que por formalización se abstraen y se formalizan en los conceptos. No, pero tienen un contenido. Y este contenido es el único problemático que plantearon. Y se plantearon a sí mismos los pueblos europeos o los pueblos modernos desde la aparición de la modernidad hasta el día de hoy. Buaventura de Sousa Santos, por ejemplo, dice algo que puede ser extremoso, pero en parte tiene razón cuando él dice que la ciencia social y la filosofía prácticamente se produjeron en cinco países. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que los pensadores que produjeron sus propios marcos categoriales y o sistemas teóricos, cuando produjeron lo que produjeron, lo pensaron a partir del tipo de realidad que les tocó vivir y o enfrentar. Y sus marcos teóricos y o categoriales son sistematizaciones de ese tipo de problemática, en la cual estaba contenido no solamente sus países, sino también este primer mundo, pero nunca América Latina, peor tercer mundo. Las consecuencias de ese tipo de producción de conocimiento devienen en el desarrollo del primer mundo, pero en el constante subdesarrollo del tercer mundo. Y esto aparece cuando, con ese tipo de marco categorial, queremos construir conocimientos respecto de países como América Latina, en este caso, digamos, el mundo andino-amazónico, y lo que se produce es un desconocimiento. Y ese desconocimiento, con ese desconocimiento, porque con conceptos y categorías, no solamente se produce una visión de la realidad, sino la condición de posibilidad para desarrollar política. Digamos, es la consecuencia política de una reflexión abstracta, digamos, teórica. Las consecuencias de ello, es un poco lo que voy describiendo en este mi libro, no solamente es un desconocimiento de nuestra realidad, digamos, un poco en la perspectiva en la cual estamos trabajando ahora, sería un encubrimiento de nuestra realidad, digamos que en el plano teórico, en el plano político, un permanente subdesarrollo. Así, digamos que la producción de categorías y o conceptos no pertinentes, en el lenguaje del sociólogo boliviano de Néstor Zabaleta Mercado, no pertinentes a nuestro tipo de realidades, devenían en la producción de un tipo de conocimiento que tenía poco o nada que ver con nuestra realidad, aunque estuviesen magistralmente descritos. Es un poco lo que descubrimos con Hugo Semelman en los tantos seminarios que tuvimos en el Colegio de México entre el 88 y el 91, asistíamos permanentemente como ejercicio de reflexión epistemológica a disertaciones de tesis doctorales, formalmente que cumplían, digamos, con casi todos los requisitos, digamos, de la producción de investigación científica, pero que en última instancia decían poco o nada de la realidad. Entonces, el problema es por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, ahí surge la necesidad de ser el pasaje de la reflexión metodológica a la reflexión epistemológica. En este último librito que se llama Dialética del fetichismo de la modernidad, intentamos avanzar en ese sentido. Cuando hablamos de epistemología, no estamos hablando en el sentido de la tradición francesa, digamos como episteme, sino en el sentido en el cual, en parte, empezó a desarrollarlo Hugo Semelman y que lo continuamos trabajando con Fran Zinkelhammer especialmente. ¿Cuándo surge la reflexión epistemológica? La reflexión epistemológica surge cuando la reflexión teórica se da cuenta de que el método o los métodos de los cuales se parte ya no funcionan, ya no sirven. Entonces, para producir pensamiento científico, es natural que uno pueda optar por uno y o varios métodos como para poder producir una investigación con estatuto y o pretensión de cientificidad. Eso es normal, eso es legítimo. Y producto de la investigación, uno hace una que otra corrección conceptual de tal o cual dimensión, digamos, de aplicación o no. La reflexión epistemológica aparece cuando el investigador se da cuenta de que la reflexión metodológica ya no funciona, ya no sirve, es insuficiente. Y entonces surge la necesidad de revisar en nivel radical el contenido de los conceptos con los cuales uno tiene una visión de la realidad. Este es el motivo por el cual hacemos el pasaje de la ciencia social a la filosofía. Es decir, digamos, es un poco lo que decía Semelman al final de su vida. Tuve la oportunidad de compartir con él un seminario en la UNAM en el postgrado de estudios latinoamericanos un mes antes de que él falleciera y se hacía preguntas como la siguiente. Es increíble cómo la ciencia social latinoamericana, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, todavía no ha sido capaz de hacerse las grandes preguntas. Y cuando él decía todavía no ha sido capaz de hacerse las grandes preguntas, tiene que ver con las reflexiones relativas al contenido de las categorías fundantes con las cuales nosotros supuestamente construimos ciencia y o filosofía. Por ejemplo, ¿de dónde tomamos conceptos que todo cientista social y hasta natural hace uso, que es inevitable hacer uso? Por ejemplo, el contenido del concepto de sujeto o de teoría o de verdad o de pensamiento o de reflexividad o de conocimiento. ¿De dónde tomamos esto? En general, todo este tipo de conceptos de los cuales hacemos uso, en general, todos los cientistas sociales y los filósofos los tomamos de la filosofía y los tomamos de la filosofía moderna, que los ha desarrollado, digamos, sistemáticamente, los ha fundamentado sistemáticamente y tienen todo un marco categorial, digamos, bastante sólido, muy bien desarrollado. Es el caso de la obra de Hegel, ¿no?, en la cual la modernidad, por primera vez, adquiere estatuto filosófico en el sentido de fundamentación última. Con Hegel, o mejor, antes de Hegel, la modernidad, como él dice, era un sentimiento y con su obra se eleva al plano del pensamiento. Elevándose al plano del pensamiento, ya puede asumir el estatuto de racionalidad, o sea, una forma de ejercer la razón en concreto. Esto es una forma de relacionarse racionalmente con la realidad y elevada al plano filosófico, ¿no? Y después de ello, no hay, digamos, otro tipo de fundamentación de esa naturaleza. A partir de ahí, se establece algo así como un cano, en el sentido de cómo es que se puede pensar racionalmente en la modernidad. ¿Por qué? Porque el concepto respecto a lo que sea racionalidad moderna está establecido, está fundamentado muy bien. Y cuando uno quiere proceder, entre comillas, racionalmente, en el ámbito de la producción científica y que sea inteligible, pues inevitablemente parte, aunque uno no sea hegeliano en sentido estricto, parte de este tipo de conceptación. Frente a ello, ¿qué hacemos? Entonces, empezamos a hacer una revisión en profundidad de la fundamentación última de los conceptos y categorías de los cuales hacemos uso para reconocer la realidad. Y descubrimos algo que, bueno, en parte no es, digamos, algo así como la gran novedad. El problema es cómo enfrentamos el problema este. La racionalidad moderna, la ciencia social moderna, la filosofía moderna, es una conceptualización que tiene pretensión de universalidad, es cierto, pero que no es universal. Que tiene una pretensión de verdad, es cierto, pero que no es verdadero en sí mismo. Que tiene una pretensión de ciencia, es verdad, pero que no es científico en sí mismo. Y que parte de un proyecto específico en concreto que aparece en la historia, que es el de la modernidad. Tiene, digamos, su momento de gestación y o nacimiento y su momento de desarrollo. Y que, gracias a su impulso y desarrollo, aparece como si fuese hoy este natural. Este es el problema. ¿Cómo remontamos esto? La necesidad de la revisión histórica para mostrar cómo es que, por un lado, aparece la modernidad, en este caso necesitamos tener un diagnóstico de la modernidad. Los modernos tienen un diagnóstico de la modernidad. Digamos, uno de los diagnósticos más condensados o cristalizados o desarrollados o desplegados, digamos, sería el que ha desarrollado Habermas en su discurso filosófico de la modernidad. A partir de lo cual, producen su propia visión de lo que sea la realidad y con la cual justifican, digamos, su presencia en la historia y su pretensión teórico, filosófico, científica, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta de que no podíamos partir de ese tipo de diagnóstico, teníamos que producir nuestro propio diagnóstico y ahí es cuando aparece en 1992, de la celebración de los cinco siglos o el quinto centenario del momento en el cual los españoles, europeos, en general, no solamente llegan a estas tierras, sino producen aquello que han producido, ¿no? Una destrucción sistemática, no solamente de nuestras culturas originarias, sino también de nuestras naturales. Y sobre esa experiencia empírica, en concreto, elaboran una teorización con la cual ellos justifiquen racionalmente el porqué de este tipo de acción práctico, empírico, económico, político, cultural. Empieza, digamos, con la discusión entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda sobre si los indios tienen o no alma. Que, digamos, en primera instancia aparece como una discusión teológica, pero en el fondo es económica, antropológica y o cultural. Porque el problema es el siguiente, cuando llegan aquí los españoles, ellos llegan con cero capital. No existe capital, porque no existe capitalismo, pero hay cualquier cantidad de riqueza. Con Marx, gracias a Marx, sabemos de que la riqueza es producto del trabajo y la capitalista es producto de la explotación, tanto del trabajo humano como de la naturaleza. Como llegan sin capital, necesitan cualquier cantidad de trabajo y aquí hay cualquier cantidad de riqueza. entonces esta discusión se da para hacer explícito esta pretensión con la cual ellos llegan respecto si tenemos alma o no, para en última instancia definir si somos seres humanos o no, para definir a partir de ellos si somos sujetos de salario o no. Si se declara que no tenemos alma o que nuestros originarios no tienen alma, entonces no son seres humanos y si no son seres humanos, pues son animales y si son animales, ¿a quién se le ocurre pagar el salario al animal? Entonces, inmediatamente se degrada nuestra humanidad. Entonces aparecemos como animales a los cuales se les puede hacer trabajar hasta morir y, como se llama, sin verse en la necesidad de pagar un salario. Lo mismo con nuestra naturaleza. Y teóricamente sabemos ahora de que hasta antes de 1492 ningún estadio cultural o civilizatorio ha concebido a la naturaleza como objeto. Eso es propio de la modernidad. Y de pronto se convierte en una categoría arquímeda el que para la humanidad es fundamental concebir a la naturaleza como objeto. Si no concibe a la naturaleza como objeto es imposible en primera instancia el capitalismo y en consecuencia la modernidad. Y ahí empieza a constituirse materialmente el contenido del concepto o de la relación cognitiva llamada sujeto-objeto. Los europeos se constituyen en sujetos y a nosotros junto con nuestra naturaleza nos constituyen en objetos. Digamos, la primera forma de relación práctico-material empírica que se va a constituir en la primera forma de la relación del conocimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial ustedes que saben muy bien antes de la Segunda Guerra Mundial todavía no estaba históricamente estatuido y o definido el concepto de ciencia. No estaba definido. Había una pugna había una disputa. En el siglo XIX ¿no es cierto? Era claro que existían como pugna como disputa el estatuto científico del tipo de ciencia que estaban produciendo los ingleses los franceses y los alemanes. Es más, hasta en Alemania existía ¿no es cierto? la pretensión de construir independientemente de la ciencia germana la ciencia judía. No estaba establecido qué iba a ser o no ciencia. En principios del siglo XX estaba la disputa entre las ciencias burguesas por decir y las ciencias proletarias. No estaba instituido o estaba definido qué iba a ser ciencia hasta que acontece la Segunda Guerra Mundial y gracias a Popper recién ¿no es cierto? se impone una sola concepción de lo que sea la ciencia ¿no? y bien fundamentado Popper no es ningún tonto por decirlo hace un trabajo sistemático como para elaborar una fundamentación de lo que sea ciencia y está intacta vivita y coleando hasta el día de hoy. Todos cuando queremos producir lo que sea conocimiento partimos de la relación sujeto-objeto. ¿Cómo dudamos de este tipo de relación en la cual el prejuicio es que por un lado los sujetos del conocimiento son los europeos y norteamericanos y nosotros somos los sujetos del conocimiento. Ese prejuicio está intacto hasta el día de hoy esté comprobado en diversos lugares. Nosotros somos el contenido porque tenemos la capacidad de la producción de cualquier forma cualquier cantidad de esta producción empírica pero la posibilidad de la formalización la han desarrollado ellos y por eso en parte es un poco lo que dice Habermas la racionalidad por constitución es moderna es el producto por excelencia de la modernidad ¡falso! Para eso tenemos la obra no solamente de Marx sino también de Hinkgelammer Hinkgelammer toda su obra es para demostrar porque es que la racionalidad moderna es irracional pero cuando hablamos de la racionalidad moderna como irracional que todavía tengo tiempo empezamos a descubrir que el contenido racional contenido en la racionalidad moderna entra en crisis no por problemas teóricos por problemas teóricos ya había empezado a entrar en crisis en la década del 80 del siglo XX pero todavía no era evidente ¿por qué? porque todavía seguíamos creyendo digamos en las promesas de la modernidad y en la década del 70 ya habían aparecido los límites de crecimiento hasta que en la década del 90 empezamos prácticamente a comprobar hacia dónde conduce no solamente la economía la ciencia y la tecnología sino la racionalidad moderna y es cuando empezamos a dudar de la modernidad en general in toto cuando empieza la posibilidad de poner en crisis un paradigma o un sistema civilizador es un poco lo que dice Descartes de pronto llega el momento en el cual estamos en condiciones de lo que se trata de discutir y o polemizar o dialogar ya no es en contra de un autor una teoría un método o una corriente filosófica no sino ahora de lo que se trata es de cuestionar el modo o la forma como es que la modernidad produjo su propia visión de la realidad no solamente su propia forma de vida porque esa es la que está en crisis entonces por eso hacemos el pasaje de la crítica por un lado del capitalismo respecto al socialismo a la crítica de la modernidad y por eso ahora afirmamos enfáticamente digamos es la hipótesis fuerte de este nuestro librito quien quiera hacer una crítica del capitalismo sin hacer una crítica paralela o previa de la modernidad es ingenuo ¿por qué? porque la modernidad es el horizonte cultural histórico que como fundamento sostiene al capitalismo ¿cómo aparece esta sospecha? esta sospecha aparece gracias a los pueblos originarios otra vez aparece por la política ¿no es cierto? porque los pueblos originarios desde hace milenios no desde hace 500 años el exterior de la humanidad ahorita se remonta 200.000 años 500 años es casi nada nuestros pueblos originarios son milenarios y tienen una subjetividad que no se puede digamos mutar de la noche a la mañana 500 años son poco entonces ellos tienen una forma de vida no han perdido no son pauper como la nada del capital así dice Marx de el pobre que es condición de posibilidad no solamente de la aparición del trabajador como proletariado sino es condición de posibilidad de la riqueza que produce no solamente el capitalismo sino también la modernidad es al pobre al cual no solamente se le ha quitado todo su horizonte comunitario sino es al pobre al cual se le ha vaciado inclusive su subjetividad a través de la producción industrial porque Marx se muestra muy bien como es que en la producción industrial que de la maquinaria le va extrayendo le va chupando no solamente energía vital en cuanto a gasto energético sino también la vida y la vida no es solamente estar comido y vestido es tener memoria histórica y cultural cuando la vacía entonces completamente aparece la cló con su concepto de el pueblo como un concepto vacío el pobre en tanto pobre no es cierto que tiene solamente una corporalidad y la teoría del fetichismo sirve para mostrar no solamente que es aquello que está encubierto en la mercancía que sería la primera forma de encubrimiento sino que es para mostrar que es aquello que está encubierto en el aparecer de un ser humano en cuanto a ser humano el pobre de la modernidad ha perdido su objetividad y por eso aparece como un concepto vacío en el cual que se le puede llenar y adjudicar cualquier cantidad de o cualquier tipo de ideología o como dice Bordieu Castoriadis cualquier tipo de imaginario pero no en el de los pueblos originarios es un pauper que tiene es pobre económicamente pero que tiene todo el mundo de la vida que permanece hasta el día de hoy de modo negado condenado oculto subyugado sometido etcétera etcétera pero que sigue hasta el día de hoy y desde ese tipo de horizonte es desde donde él comprueba que la forma de vida que han traído los modernos no es vida no solamente para ellos sino para la humanidad arribamos de pronto a un juicio de hecho pero ya no en el sentido de pauper porque los juicios de hechos de pauper son ónticos este es un juicio de hecho que tiene que ver con toda la realidad es un juicio de hecho elevado al estatuto de la realidad porque ahora es una evidencia empírica no solamente para unos cuantos que sino para todos hacia donde está conduciendo no solamente el capitalismo sino también la modernidad ya no es un proyecto o una vía civilizatoria no es cierto para la humanidad no estoy diciendo solamente para los de tercer mundo sino inclusive para los de primer mundo hacia donde conduce esto estoy diciendo el pasaje de digamos lo teórico a lo epistemológico o de lo teórico a lo político desde lo político es la preeminencia de la reflexión categorial lo político como es que desde lo político cuestionamos en este caso a lo teórico entonces desde este tipo de evidencia aparece la posibilidad de pensar a nivel radical los fundamentos de la modernidad y entonces descubrimos que todo el contenido contenido como contenido como contenido presupuesto en la racionalidad moderna es constitutivamente de dominación entonces lo que se trata ahora es de liberarnos de esa forma de dominio y por eso no solamente es posible sino necesaria la necesidad de producir otro tipo de racionalidad con la cual sea posible ir más allá de la racionalidad moderna entonces ahora sí después de haber descubierto este locus este problema o esta posibilidad a partir de la cual se puede pensar la realidad de otro modo descubrimos ahora sí la pertinencia teórica categorial filosófica científica a partir de la cual podemos empezar a producir ahora otra visión completa de lo que sea la realidad y esto empieza paradójicamente estamos haciendo otro tipo de lectura de la obra de Marx empieza con la producción de los alimentos empieza con el tipo de consumo cuando consumimos lo que consumimos especialmente en el caso de los alimentos lo que consumimos no es solamente un valor nutricional lo que consumimos es la intencionalidad o la cultura presupuesta en lo que consumimos y los pueblos originarios se han mantenido gracias a eso cuando consumían ellos lo que producían ellos estaban consumiendo estaban consumiendo su propio mundo de la vida los modernos cuando consumen lo que consumen están consumiendo también su propio mundo de la vida la reflexión teórica ahora ya no es meramente teórica es también existencia muchas gracias